Buenas compañeros, pues nada, comenzamos con el siguiente acto de las jornadas que tenemos preparados con los compañeros de la editorial anarquista Leoneurosis o las barricadas. Y el día de hoy vamos a presentar su último libro, Pueblo sin Estado, sobre la antropología y el anarquismo. Y nos va a acompañar hoy también el compañero Alfredo Olmeda para la presentación. Al acabar la presentación, como siempre, dejaremos un rato para preguntas y demás. Así que nada, le cedo la palabra al compañero y que lo disfrutéis. Pues nada, muchas gracias como siempre a las compañeras y compañeros de la CNET-IT de Albacete por la oportunidad de compartir este rato en el que vamos a presentar Pueblo sin Estado, antropología y anarquismo. Es algo circunstancial que nos hubiera gustado poder contar con Tom Holterman, que es el autor que ha escrito esta obra, pero la verdad es que debido a las diversas circunstancias, pues eso resulta imposible. Tendremos que conformarnos con hacer un acercamiento más superficial, pero bueno, no se tratará de hacer un análisis concienzudo del libro, no se tratará tampoco de profundizar, porque para eso cualquier persona le recomiendo que acceda al libro, lo que es muy asequible, sino compartir una serie de aspectos básicos que nos pueden servir un poco para debatir sobre los vínculos entre esta disciplina científica, la antropología, y el movimiento de los valores del anarquismo. Bueno, sin más preámbulo, voy a compartir una pequeña presentación que nos sirve un poco de guía para facilitar el seguimiento de esta presentación, que repito que va a ser muy sencilla, simplemente para compartir una serie de aspectos básicos en torno a esta lectura y con la pretensión y el objetivo de que después hagamos un debate que yo creo que nos puede servir para enriquecer a todas las personas que se acerquen a este vídeo, que nos estén siguiendo ahora mismo en directo. Bueno, pasamos a compartir la pantalla, os pido disculpas por los segundos que utilizaremos para realizar esta operación, que no es, que creo que será algo sencillo y rápido. Bueno, creo que ya está, le pido ayuda un segundo a las compañeras de, compañeros de Zeneta y de Albacete, para que me confirmen que se está compartiendo la presentación sin mayor problema. Sí, se ve bien, todo correcto. Vale, estupendo. Muchas gracias a todas por estos segundos de distracción. Bueno, pasamos a hablar un poco de algunos elementos que son fundamentales en este texto. Quería acercarme a una serie de puntos básicos que yo creo que son interesantes que tengamos en cuenta. El primero de ellos es que hagamos una pequeña reflexión sobre cómo no todas las sociedades que existen o que han existido tienen una visión del individuo como el que tienen las sociedades occidentales actuales. Y en ese sentido nos pararemos en aquellos apartados del libro de Holterman en los que nos habla de cómo hay sociedades que ponen por encima el equilibrio comunitario por encima de los intereses individuales. Más tarde hablaremos de heteronomía o autonomía, que es un poco más complejo y que a lo mejor requiere que nos adentremos en el momento y por eso tampoco voy a hacer ahora una introducción. Después hablaremos del poder descentralizado y cómo existen dos tradiciones del mundo anarquista, dos tradiciones que entienden el poder de manera diferente. Después nos centraremos en la parte que yo creo que es más interesante del libro, que además es la más extensa, que tiene que ver con aquellas sociedades que no tienen una visión de la justicia punitiva o que también en muchos antropólogos, muchos expertos o expertas llaman justicia redistributiva, sino que nos pararemos en hablar de sociedades que tienden a tener una visión de la justicia restaurativa. Después hablaremos un poco de aquellas sociedades donde existe una cultura de la generosidad, a diferencia de los valores del capitalismo, que lo que hacen es mostrarnos lo contrario, una cultura del egoísmo y después hablaremos de los rituales contra el poder. Después hay un último punto que pido disculpas porque resulta que hemos cambiado de formato, no hemos guardado algunos cambios y se va a ver la presentación con algunas pequeñas serratas, porque resulta que habíamos hecho la presentación con una versión de LibreOffice y el ordenador que estamos utilizando para la conexión tiene otra versión de LibreOffice diferente, entonces van a aparecer algunos textos levemente descolocados. Pido disculpas por adelantado por ello. Bueno, y veis que aquí el primer punto tiene que ver con el equilibrio comunitario. Como leéis aquí he puesto un pequeño apartado que dice, en determinadas sociedades es fundamental cómo se articulan formas de conducta colectiva para impedir el egoísmo individual, evitando la acumulación de la riqueza o la acumulación de poder. Hay que tener en cuenta que hay multitud de sociedades a lo largo de la historia de la humanidad que no han valorado la riqueza o el poder como un elemento de prestigio, sino que siguen existiendo, han existido en la historia de la humanidad comunidades en las cuales lo que existe es una predisposición a lo contrario, es decir, que la opinión común, la opinión colectiva sirve de contrapeso a aquellos que intentan acumular riqueza, una riqueza que solo tiene un beneficio individual. Hay en el libro de Holterman todo un apartado dedicado a este aspecto. Es interesante cómo él analiza sociedades que no tienen Estado, y las sociedades que no tienen Estado él las considera que son sociedades anarquistas porque no tienen un poder centralizado, y en eso es muy interesante porque hace ciertos paralelismos con el movimiento anarquista actual, el movimiento anarquista que surge de los pensadores y pensadoras del siglo XIX y que identificamos como anarquismo occidental. Porque es interesante los paralelismos que hacen, los que habla de cómo existe una cultura de la generosidad, una cultura de la solidaridad, por la cual aquellos elementos intentan acumular determinados bienes económicos o intentan adquirir una posición de poder sobre los demás. Lo que encuentran es un rechazo colectivo que impide que esas personas consigan hacer efectivo ese poder para adquirir posiciones de dominación sobre los demás. Es bastante interesante la comparación que también podemos encontrar con respecto a las sociedades occidentales que se basan en las construcciones, que se basan en formas de organizaciones estatales, por las cuales lo que encontramos es todo lo contrario. Es decir, en las sociedades occidentales actuales, basadas en las construcciones de sociedades, como hemos dicho, en estructuras estatales y o capitalistas, lo que ocurre es todo lo contrario. Como estábamos diciendo, que la acumulación de poder y la acumulación de riqueza es motivo de admiración generalizada. Obviamente las sociedades occidentales son muy amplias y no toda la sociedad de forma generalizada no muestra esa admiración de forma total y absoluta, pero sí que las clases dominantes sí que tratan de imponer esa admiración hacia sí mismas por la acumulación de poder como un valor que se debe considerar prestigioso. Bueno, sin más, después si queréis en el debate hablamos sobre todo esto porque es bastante interesante, pero tampoco podemos detenernos en cada punto muchísimo porque tampoco mi intención es hablaros durante 40 o 50 minutos sobre este texto y después que compartamos un rato más con las dudas que podamos tener a nivel individual y para compartir entre todas las diferentes dudas que nos pudieran surgir. El siguiente punto, y vuelvo a pedir perdón por las pequeñas arratas de la presentación, se titula heteronomía o autonomía. Y eso sí que requiere un poco más de explicación porque son términos que se utilizan a menudo en el ámbito antropológico, pero que es verdad que a lo mejor aquellas personas que no tengan amplios conocimientos de la materia se pueden perder y nuestra intención es que esta presentación sea asequible a cualquier persona que tenga inquietudes sociales, inquietudes culturales y necesidad de tener un amplio conocimiento de esta disciplina. Bueno, el punto que presento lo podéis leer aquí, dice El influjo del cristianismo y otras formas culturales y religiosas constituyen una fórmula que normaliza el delegacionismo por la confianza en un ente ajeno, como la divinidad. Así encontramos culturas donde la responsabilidad es un elemento común que se ejerce a través de instituciones horizontales como las asambleas. Externalizar los problemas es la idea clave que he señalado al final que sirve para explicar este punto. Y es que hay sociedades que lo que estimulan es la atomización de los individuos, como pasa en las sociedades occidentales que conocemos hoy en día. El Estado, el capitalismo, son instituciones que han buscado esa atomización social. Es decir, que los individuos no estén interconectados entre ellos, sino que estén interconectados a través de las instituciones o a través de las relaciones mercantilizadas. Esto es algo que es bastante evidente. No estoy diciendo nada especial, sino que una multitud de pensadores y pensadoras reflexionan sobre esto de manera constante y es algo consensuado. No hay nadie que lo discuta. La diferencia está entre aquellas personas que consideran esto un avance social y otras que consideramos que es una forma de organización social que establece relaciones de dominación, que contribuyen a naturalizar una violencia que es inhumana. El asunto es que Holterman reflexiona sobre cómo todo esto es posible porque existe una especie de externalización de las consecuencias de nuestros actos. ¿Qué significa esto? Que hay en determinadas sociedades donde los actos que tú llevas a cabo tienen una consecuencia. Y esa consecuencia repercute sobre ti. Por ejemplo, si yo formo parte de una comunidad y yo maltrato a la naturaleza o llevo a cabo acciones que deterioran la naturaleza, el medio ambiente. Por ejemplo, imaginaos que yo fuese parte de una pequeña comunidad que viviese en un pueblo. Si yo no tuviese un sistema de canalización y tirase los residuos que genero en un río, pues probablemente ese río sea del que obtiene recursos el propio pueblo para el regadío, para el bebé, para la limpieza, etcétera. Obviamente, si yo realizo esas acciones que vamos a denominar incívicas, ese problema que yo genero va a repercutir en mí. Bien porque yo mismo me voy a tener que asumir los propios desperdicios, la propia mierda que genero, o bien porque la comunidad obviamente va a pensar que estoy llevando a cabo toda una serie de acciones que repercuten y generan problemas colectivos. Porque no bebo yo agua solamente de ese río, sino que lo bebe mucha más gente. Lo que ocurre con las sociedades estructuradas en torno al Estado del capitalismo, lo que sucede es que son estructuras brutalmente burocráticas que hacen que las consecuencias de los actos individuales no tengan una repercusión obvia, no se ven de forma simple, sino que si yo por ejemplo compro zapatillas de marca, o no de marca, compro zapatillas de forma compulsiva, compro dos, cinco, ocho, diez zapatillas, cambio de zapatillas cada poco tiempo o las voy acumulando en un zapatero de manera compulsiva y compro de una manera desaforada, como si fuese adicto a las compras. Eso aparentemente no repercute de ninguna manera porque lo que no se ve es cómo yo estoy comprando en una zapatería, esa zapatería puede que explote a los trabajadores o puede que no, pero esa zapatería a su vez ha traído las zapatillas del sudeste asiático, ha generado toda una contaminación para traer ese recurso hasta el otro punto del planeta y además allí en el sudeste asiático probablemente haya una fábrica en una determinada localidad de Bangladesh donde se explota a los trabajadores y trabajadoras de manera completamente inhumana. ¿Qué ha pasado? Este es el fenómeno de externalizar las consecuencias de mis actos. Yo estoy siendo responsable de la explotación de esos niños y esas niñas en el sudeste asiático, de esos niños, niñas o trabajadores o trabajadoras que están en esa fábrica en Bangladesh, pero obviamente no sufro de manera directa los problemas que yo estoy generando. Es decir, mi comunidad tiene herramientas para dilatar esas consecuencias, es decir, para que todos esos problemas que yo genero, es decir, esa explotación a esas personas y además los problemas medioambientales que genera la fabricación de ropa en cantidades industriales, todos esos problemas humanos y medioambientales se crean en otra parte del mundo. Entonces, Holterman en el libro explica cómo existen comunidades, existen y han existido durante siglos, han existido toda la historia de la humanidad, donde no se normaliza el que se externalicen las consecuencias de tus actos, es decir, que no existe esa posibilidad, sino que todo lo que tú haces tiene en sí unas determinadas consecuencias. Y eso es importante porque eso plantea dilemas morales en los cuales existe una especie de... Cusijada no es la palabra que he estado buscando, es una especie de tira y afloja, no sé cuál es la palabra más apropiada para decir que existe... Tensión es la palabra buscada, disculpadme. Una tensión entre el beneficio individual y la responsabilidad colectiva, como en muchísimas sociedades lo que se ha puesto como elemento, como valor prioritario, es la responsabilidad colectiva y sin embargo vivimos en una sociedad donde es todo lo contrario, donde el beneficio individual, donde el beneficio egoísta, se ha convertido en un eje fundamental de la conducta cotidiana, lo cual genera multitud de problemas y todo. Y bueno, esto además va siendo cada vez más habitual con el imperialismo occidental que de forma violenta impone esta forma de conducta, esta moral, en comunidades de todo el mundo donde antes no existía este modo de hacer las cosas con todos los problemas que esto supone. Bueno, esto es complejo y no sé si lo he explicado de la manera más sencilla, pero bueno, espero que se haya entendido. Si no, pasamos al siguiente punto, que tiene que ver con el poder descentralizado. Y como Holterman explica, que hay multitud de sociedades que entienden que el poder no es algo inevitable, sino que el poder es un problema y articulan formas culturales que evitan la centralización. Es verdad que hay que tener en cuenta que antes de comenzar este punto debería haber hecho una aclaración. Y es que tradicionalmente en el mundo libertario, cuando se habla de poder, se emplea ese término casi como si fuese una palabra con mayúsculas, en el sentido de que se entiende poder como sinónimo de dominación. Cuando se dice que los anarquistas o las anarquistas luchan contra el poder, significa que los y las anarquistas, las comunidades, los colectivos, las organizaciones anarquistas libertarias, lo que hacen es organizar formas de lucha para combatir la dominación de las clases que ejercen relaciones de violencia contra otras personas o contra otras comunidades. En ese sentido, se dice que los anarquistas luchan contra el poder, y se refieren que luchan contra la burguesía, contra el Estado, contra el patriarcado, luchan incluso contra todas aquellas formas que implica un ejercicio de la autoridad de unas personas sobre otras. Ese es el primer apartado que debería haber señalado, pero después debería hablar de cómo hoy en día multitud de textos libertarios o también incluso en el ámbito más académico se habla de cómo esa visión de la palabra poder es interesante que se utilice, pero que hay una forma un poco más precisa de hablar de poder, porque dicen que en toda relación entre personas, en toda relación entre comunidades, existe poder, es decir, las relaciones de poder son inevitables por cuanto en toda interacción humana hay determinados intereses en juego. Lo que pasa es que hay comunidades que lo que buscan es que ese poder no se acumule, que esto es la idea central que maneja Holterman. Habla de cómo, que no es una idea original de Holterman, obviamente está en buena parte de la tradición anarquista, está también en multitud de pensadores y pensadoras vinculadas a esta disciplina de la que estamos hablando, la antropología. Hablan, él viene a decir, cómo, por ejemplo, hay determinadas comunidades donde hay un líder, pero ese líder no tiene una capacidad de imponer su voluntad, no tiene capacidad, por tanto, para centralizar el poder, porque toda la comunidad de la que forma parte ese líder, esa jefatura, tiene herramientas por las cuales es capaz de dar la espalda de forma literal a una persona que muestre un gran ansia de poder, un gran ansia por imponer su voluntad a otras personas. El libro se detiene en determinados ritos y habla, por ejemplo, de un rito que está muy estudiado por multitud de antropólogos y antropólogas, que es el rito, por ejemplo, del potlatch, que es un rito que ha estado asentado durante siglos en las comunidades que durante muchísimo tiempo estaban en lo que es el territorio de Norteamérica, que hoy conocemos bajo el nombre de Estados Unidos o de Canadá. Estos pueblos llevaban a cabo unos rituales por los cuales el jefe o aquellas personas con más prestigio en la comunidad tenían que realizar regalos y aquella persona que fuera más generosa a la hora de desprenderse de sus bienes económicos era aquella que tenía más prestigio. Y esto es muy interesante porque vemos cómo, en general, por tanto, hay comunidades donde el prestigio no tiene que ver con la acumulación de poder, sino al revés, por tu capacidad para desprenderte de aquellas capacidades que pudieran servir para dominar a otras personas. Estaba hablando ahora de recursos económicos, pero bueno, es importante que veamos cómo no es esa la única, no solamente hablar del poder económico, sino también de otras formas de poder político. Y también se tiene Holterman al hablar de la solidaridad y cómo la solidaridad es una forma de... es un valor tan prestigioso en determinadas sociedades que aquellas personas que no sean capaces o que no quieran utilizar la solidaridad como forma de relación con otros individuos de la comunidad sufre el rechazo y puede, en ese sentido, tener que lidiar con sus problemas cotidianos sin la ayuda de los demás, que tiene que ver con algo que es básico en la represividad, que no es, además, un fundamento solo de las sociedades de las que nos habla Holterman, sino que también tiene que ver con todas las comunidades rurales que han habitado Europa durante siglos. O sea, que no es algo que sea extraño, sino que forma parte un poco de la cultura popular del mundo occidental. No es algo, por tanto, desconocido ni lejano. Justicia punitiva o justicia restaurativa es un punto bastante interesante. Voy a leeros las líneas que quería utilizar como introducción para este punto. La justicia punitiva o retributiva pone el foco sobre un problema individual donde el daño causado a la víctima y el castigo por ello centran el proceso. La justicia restaurativa pone el foco en la reparación que consiga restaurar el equilibrio roto por el daño causado. Bueno, como estáis viendo, esto es todo lo contrario de la visión hegemónica de la justicia en nuestro entorno cotidiano. Sabemos que los medios de comunicación ponen constantemente el foco en que cada vez que una determinada persona o grupo de personas realizan un daño a otra persona o grupo de personas, lo que hablan es el dolor de la víctima, el dolor de la comunidad, buscan sacar un poco lo más básico de cada uno o de cada una para estimular el instinto de venganza. Esto tiene que ver con una visión muy primitiva de la justicia, por la cual lo que se considera básico es un modo de sentir la justicia basada en la antigua ley del talión, esto que conocemos todas, que es el ojo por ojo, diente por diente. Pero Holterman se detiene en determinadas comunidades que han utilizado la inteligencia colectiva para buscar formas de justicia que sean mucho más avanzadas en ese sentido. Porque hay que tener en cuenta que, curiosamente, aunque llevamos sociedades avanzadas a las sociedades occidentales, tienen una serie de costumbres y hábitos que muchas veces es dudoso que sean muy avanzadas. Por ejemplo, en muchas otras comunidades que nos explica este autor, este autor grandes, nos explica cómo lo que hacen es no poner el foco en la reparación individual, sino poner el foco en un equilibrio entre la reparación individual, la reparación del equilibrio comunitario que se rompe por cuanto una persona provoca un daño en otra, y al mismo tiempo no se considera legítimo castigar a alguien simplemente para provocarle la misma cantidad de sufrimiento que esa persona ha llevado a cabo, sino que Holterman reflexiona sobre comunidades cuyo único castigo, y por tanto habría que cuestionar incluso la propia palabra castigo, consiste en cómo esa persona o su comunidad, su familia, etc., tiene que utilizar herramientas que sirvan para volver a devolver un equilibrio que ha podido quedar dañado. Alguien dirá, bueno, pero es que en estas sociedades, por tanto, no existe una visión de la ley como castigo, como existe muchas veces en las sociedades occidentales, pues obviamente esto es así. La visión de la justicia restaurativa responde muchas veces a lo que hoy en día cada vez tiene un mayor predicamento, que es la utilización de herramientas de mediación. La mediación habitualmente no busca el castigo porque sí, sino que busca la fórmula por la cual se ponen de acuerdo dos elementos para buscar reponer un determinado equilibrio común en un determinado grupo humano. Nada más alejado de lo que ocurre hoy en día, donde vemos constantemente cómo se ha generalizado una opinión por la cual las personas que en determinado momento realizan algún acto que se considera delictivo, pues se criminaliza hasta unos límites que lleva a no poder entender lo que significan los procesos de criminalización. Bueno, es un tema complejo y aprovecho además para comentar que en la parte final del libro nos hemos permitido desde la editorial realizar un pequeño epílogo en el que reflexionamos un poco sobre cómo utiliza Holterman estos términos de justicia restaurativa y para qué nos pueden ser útiles en la sociedad actual y las diferencias que hay con respecto a la justicia punitiva. Es interesante, pero es complejo y es verdad que es un paradigma que resulta difícil de entender para mucha gente y por qué está tan interiorizado el sistema de justicia punitiva en nuestro día a día que hay gente que no puede entender otra cosa que no sea el castigo. Si forma parte además de nuestro día a día en el ámbito educativo, en el ámbito familiar, bueno, es algo tan común que no resulta fácil entender qué mecanismos se pueden utilizar para superar este modo de entender la justicia. Ya hemos estado hablando antes de la cultura de la generosidad. Hay culturas que promueven la acumulación de poder y otras que oponen todo tipo de resistencias a la acumulación de poder. De hecho, hay comunidades donde la falta de generosidad y solidaridad lleva al aislamiento social frente a sociedades como las occidentales donde la acumulación de poder y riqueza implica un enorme prestigio. Eso es algo sobre lo que reflexiona Holterman, pero que no es algo solamente de esas comunidades que normalmente los antropólogos y las antropólogas se etiquetan como sociedades originarias o como habitualmente y de manera un poco inapropiada, se suele considerar, se suele llamar culturas primitivas, que es un término tremendamente despectivo y que es un término que obviamente esconde una visión imperialista de la superioridad de las culturas occidentales sobre el resto de las culturas que hay en el mundo. Habla Holterman de cómo en realidad toda forma de dominación implica también una resistencia al poder. Es decir, cada vez que alguien intenta imponer su voluntad, intenta imponer el poder, pues aquellas personas que tienen que sufrir esa violencia, esa imposición, pues buscan estrategias para luchar contra esa violencia. La cuestión es que es verdad que en las sociedades occidentales el poder está tan centralizado, hay unas clases sociales que acumulan tal poder, que la capacidad de resistencia de los y las de abajo es bastante pequeña, por contraste a otras sociedades en las que existe otra serie de mecanismos que apuntan a todo lo contrario, apuntan a cómo en realidad se han articulado una serie de rituales o una serie de mecanismos por los cuales el poder nunca no puede ser impuesto. Y por ejemplo, él habla y él reflexiona sobre aquellos líderes, aquellas jefaturas en determinadas comunidades donde hay un supuesto poder teórico de dicho liderazgo, de dicha jefatura, pero sin embargo no tiene un poder coercitivo para imponer su voluntad. Por lo cual, una persona en realidad solo puede conseguir que se lleven a cabo una serie de acciones a través de la persuasión, es decir, que de esa manera se rompe el dualismo entre dominador y dominado, porque las personas que pudieran no ser los líderes, la gente que podríamos llamar la base social, solo lleva a cabo aquellas acciones a las que son empujadas por los jefes o líderes cuando consideran que esas conductas, es que la palabra imposición es la adecuada, pero esas imposiciones, vamos a llamarlo así, que es un término un poco inapropiado, en realidad tienen una razón de ser. Cuando esa voluntad del liderazgo, esa voluntad de la jefatura, responde a una cierta lógica que ellos consideran verdaderamente legítima. Este es un elemento que es fundamental y que Holterman se dedica a analizar con cierto detenimiento, porque habla de cómo en realidad esto ha sido parte fundamental de las sociedades, de las comunidades de todo el mundo durante siglos y siglos, y cómo se ha naturalizado la forma de dominación estatal, pese a que es una forma de organización social que en algunas partes del mundo tiene 23 o 24 siglos, pero en otras partes del mundo tiene muchísimo menos tiempo, y si hablamos en realidad del Estado moderno, es una creación que apenas tiene 400 años, y pese a eso hay muchísima gente que piensa que nunca ha existido ninguna forma de organización social al margen de las estructuras estatales. Bueno, esta es una aportación de Holterman, que en realidad no es original en el sentido de que hay muchísimos antropólogos y antropólogas que se han dedicado a estudiar fenómenos sociales parecidos, pero creo que es relevante dedicar un cierto tiempo a hablar de ello. El siguiente punto, que es el que faltaba en el índice, es el que he denominado una visión antropológica negativa apta para las clases dominantes, y he querido señalar lo siguiente, el ser humano, concebido como un individuo que tiende a ser malo por naturaleza, es perfecto para las sociedades basadas en la atomización, el desequilibrio entre lo individual y lo comunitario se normaliza. Holterman habla de cómo hoy en día está generalizada la visión de la naturaleza humana como una naturaleza egoísta y dice que en realidad esto es un prejuicio cultural, como otros muchos prejuicios, que responde solo a los intereses de las clases dominantes, porque obviamente una estructura como las estructuras estatales están pensadas para la organización de la vida social, pero dicha organización de la vida social se burocratiza y se separa de la vida común de la gente corriente, porque supuestamente la gente corriente no tendría la capacidad para organizar la vida en común, pese a que se ha hecho así durante miles de años. Y, claro, esto solo puede ser justificado si se entiende que todo el mundo, por naturaleza, tiende a mirar su interés de una manera enormemente egoísta. Es la famosa, es este famoso latinajo de Hobbes en la que dice, homo homini lupus est, dice que el hombre es como un lobo para el hombre. Hay que tener en cuenta que, claro, cuando nace un ser humano, un ser humano no es ni bueno ni malo. Obviamente, lo que es bueno y lo que es malo es algo cultural. Es decir, que, por ejemplo, Holterman analiza que muchas sociedades se basan en reglas exogámicas, es decir, que es obligatorio que una determinada persona se case con otra persona que forme parte de otra comunidad. Pues eso es una regla que tiene que ver con la conducta en determinadas comunidades y eso es algo bueno, es decir, eso implica un determinado grado de bondad. Sin embargo, para otras sociedades eso es completamente, eso ni existe en reglas de ese tipo. Con esto lo que quiero decir es que lo que es bueno o lo que es malo no está en los genes de las personas, obviamente. Es algo que tiene que ver única y exclusivamente con lo que se aprende a través de la socialización de las personas en los primeros años de vida. Si tú eres, si en general se considera que las personas son malas, entonces es fácil delegar la organización social en determinadas personas que imponen la autoridad, que acaban normalizando la jerarquía como herramienta fundamental para poder imponer la fuerza y evitar a través de la fuerza que las personas de otra manera tiendan al caos que se supondría en una sociedad en la que todo el mundo organizase, pusiese su granito de arena para organizar la vida en común. Claro, porque, a ver si lo explico bien, si todas las personas son malas por naturaleza, si todo el mundo tuviese que poner de su parte a través de estructuras horizontales para organizar la vida en común, pues todo el mundo, al final, eso sería el caos absoluto en el que predominaría únicamente la ley del más fuerte. Por eso se legitiman aquellas estructuras sociales que imponen la fuerza para evitar ese supuesto caos, lo cual no deja de ser paradójico porque vemos, como nos dice Holterman, que las sociedades actuales no se caracterizan precisamente por el equilibrio individual ni por el equilibrio comunitario, es decir, que en realidad esa imposición de la fuerza no cambia la realidad en la cual la gente más poderosa impone su voluntad a aquellas personas que son más débiles. Bueno, con esto terminamos esta presentación. Con esto terminamos esta presentación. Y a ver si compartí pantalla, ya estamos aquí. Y nada más, es un libro denso, sé que la explicación a lo mejor no ha sido de la precisión que hubiese sido si no lo hubiese podido, si hubiéramos tenido aquí a Holterman para hablarnos un poco sobre el libro, ni siquiera tienen la precisión que hubiera podido dotar esta presentación de una persona con conocimientos más profundos en el mundo de la antropología. Pero bueno, yo creo que el objetivo de lanzar unas cuantas ideas para generar debate y un poco para invitar a la lectura, yo creo que están ahí. Y sin más, un poco cedo la palabra a las compañeras y compañeros de Albacete para ver si queremos seguir reflexionando sobre las dudas que han podido surgir en estos minutos de presentación. Bueno, pues por nuestra parte, la verdad, que por ahora no tenemos muchas preguntas, al menos los que hemos asistido por aquí, nos ha gustado bastante. Así que vamos a revisar los chats y demás por si nos han llegado otras preguntas. Pero bueno, en principio... La verdad que me ha gustado bastante. Sé que te quería preguntar cómo surgió la idea de hacer este texto, porque la verdad es que hace bastante tiempo que yo no veo novedades sobre la antropología y el anarquismo. El libro surgió por una cuestión casual. Simplemente nos escribió el autor, leímos el texto y nos pareció muy interesante. Lo único que es verdad es que es un texto que para un proyecto pequeño como el nuestro tenía ciertas dificultades, porque Tom Holterman es holandés y el texto original fue publicado hace unos pocos años en neerlandés y nuestra capacidad de traducción en neerlandés es muy limitada. Lo que pasa es que Tom lleva viviendo bastantes años en Francia y nos pasó el texto en francés, pero a aquellas personas que tengan conocimientos técnicos de antropología y sepan francés les resultará muy sencillo. Pero nosotras sabemos francés, pero hay compañeras de la editorial que se manejan con soltura en el francés, pero nuestros conocimientos técnicos no somos expertos en antropología y el vocabulario antropológico francés. Bueno, resulta un poco difícil. Entonces el libro no ha sido un trabajo sencillo, pese a que es un texto relativamente breve. Como habéis visto, es un libro que apenas cuenta con 132 páginas, pero con una editorial como esta ha supuesto mucho trabajo. Es verdad que después las revisiones llevan mucho tiempo y creemos que el resultado es muy interesante. Es verdad que no es un libro que creamos que a lo mejor esté pensado para ambientes exclusivamente académicos, sino que es para un poco gente que tenga inquietudes en general sobre cómo hay determinados pueblos en el mundo que hoy en día han mantenido estructuras sociales que no son estatales y como Occidente las ha analizado desde toda serie de prejuicios. Y bueno, pues el libro indaga ahí y tiene un montón de cuestiones. A mí me interesa bastante más el tema, o me interesan muchos aspectos que toca Holterman, pero especialmente me parece un tema súper interesante el asunto de la resolución de conflictos a través de formas no violentas, entendiendo las formas no violentas aquellas que eluden el uso de la coacción, el uso de la coerción para aquellas personas que infligen determinadas normas. Que bueno, hay que tener en cuenta que el libro habla de sociedades y de comunidades donde existe cierto equilibrio. Porque claro, hoy en día alguien dirá, bueno, pero los anarquistas se han opuesto siempre a la ley. Claro, hay que tener en cuenta que las normas impuestas en las sociedades occidentales responden a intereses de las clases dominantes. Bueno, básicamente es verdad que podemos analizar otros muchos aspectos, que de hecho indagamos de ello en el epílogo del libro, pero aún así nos interesa este apartado, nos parece especialmente interesante y, bueno, invitamos a la lectura porque así una aproximación oral siempre es mucho más imprecisa. Yo al hablar voy saltando de un sitio a otro, utilizo aproximaciones que muchas veces son desordenadas y el libro, sin embargo, aparece toda la información mucho más ordenada y la lectura ofrece muchas más posibilidades que una pequeña conferencia como esta, que es simplemente una invitación, un acercamiento, algo improvisado a un libro que yo creo que puede aportar mucho más de lo que hemos hecho en estos minutos. Una pregunta que te iba a hacer, Alfredo. Este título, ¿cuándo lo sacasteis? Porque si no recuerdo mal, salió cuando estaba la mierda esta de la pandemia y, bueno, imagino que no lo habréis podido distribuir mucho, ¿no? O ha tenido bastante salida. La verdad es que es un libro que ha tenido, pese a las circunstancias, bastante buena aceptación. Lo sacamos justo cuando terminaron las fases más duras del confinamiento, hacia mediados de mayo. Ya lo pudimos enviar a imprenta. Hay que tener en cuenta que, claro, en marzo y en abril estaban cerradas las imprentas y, además, aunque hubieran estado abiertas, no hubiese sido muy prudente por nuestra parte enviar un libro y poner a la gente a trabajar a riesgo de su salud. Entonces, durante esos meses estuvimos terminando el trabajo, estuvimos cerrándolo y lo enviamos a imprenta, como he dicho, a mediados de mayo. Y, al final, ya lo teníamos y lo estuvimos distribuyendo. Además, que tuvo bastante buena aceptación. Es un libro que nos ha escrito mucha gente, sobre todo de América Latina, para pedirnos ejemplar. Lo que pasa es que, es verdad, que tenemos la poca fortuna de no tener capacidad como para enviarlo fuera de la Unión Europea. Pero hemos tenido muchas peticiones y, la verdad, es que es fácil encontrarlo en todas las librerías asociativas del Estado español, porque en mayo tuvimos la posibilidad de retomar la distribución e hicimos muchas librerías. Además, empezaron a funcionar online con cierta eficacia y nos dio tiempo a distribuirlo bastante. Lo que pasa es que, claro, el problema es que muchos de estos libros que vamos sacando son libros que invitan al encuentro. Son libros que muchas veces los presentamos, hablamos de ello, los compartimos en diferentes espacios a los que vamos y, claro, este libro no ha tenido esa posibilidad. De hecho, después de seis meses, esta es la primera presentación que realizamos. Y por eso, digamos que se ha movido menos de lo que nos hubiera gustado. Pero aún así, ya han salido como tres cuartas partes de los libros que sacamos en la primera edición y ya estamos corrigiendo las pequeñas derratas que se nos han colado para la siguiente edición, que no sería raro que saliera para marzo. Digamos que simplemente la segunda edición es la primera con las correcciones pertinentes para evitar los fallos que hemos cometido en esta primera impresión. Muy bien, pues voy a escuchar un momento las preguntas que me han mandado, me han mandado audio por chat y conforme las vaya oyendo te voy diciendo. ¿Te parece? Vale, perfecto, compis. Gracias. 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 Vale, pues una de las primeras preguntas que me hacen es si nos puedes hablar de más rituales contra la acumulación. Sí, en realidad Holterman se centra en el postlatch, pero dice que existe multitud. Lo que pasa es que es verdad que no se detiene, no es un libro de antropología clásico, es decir, hay libros antropológicos, hay investigaciones antropológicas que llamaríamos etnográficas o etnológicas, en las cuales un antropólogo o antropóloga se acerca a una determinada comunidad y en esa comunidad analiza cada uno de los rituales o cada una de las conductas individuales o colectivas que se relacionan con su cultura. Pero Holterman no va un poco por ahí, Holterman lo que hace es hablar de determinadas comunidades y no se centra en dar detalles porque en realidad él está hablando, el ensayo es una especie de acercamiento a una obra de Hamburg, un antropólogo alemán, y a partir de ahí empieza a reflexionar sobre cómo este antropólogo ha revitalizado la visión anarquista de los pueblos y de las comunidades que hemos llamado antes. Pues nada, ya estamos de vuelta. Perdona, compañero, puedes continuar. Sí, sí, decía que en realidad Holterman no hace un libro de antropología al uso, no es un libro, no es una investigación etnográfica, es decir, él no va a una comunidad a investigar cada una de las conductas individuales o colectivas y estudia sus ritos, no ese tipo de libros, sino que es, digamos, un ensayo, es un acercamiento a otros autores, sobre todo a un autor de que estaba hablando antes que es Hamburg, pero también se acerca, pues habla de forma leve de Malinowski, habla de otra serie de antropólogos y al final, digamos, que cita pocos rituales y simplemente habla de para qué sirven esos rituales y cómo esos rituales han sido generalizados en muchas comunidades a lo largo del tiempo. Pero no podría enumerar múltiples nombres, no podría enumerar ejemplos, porque no es, digamos, algo que Holterman dedique mucho espacio en el libro, es un elemento que le sirve de excusa para indagar, para reflexionar, para invitarnos un poco a entender determinadas formas de comportamiento. Me pasan otra pregunta y es si hay alguna fuente donde nos podéis remitir sobre el nivel de actos antisociales que hay en este tipo de sociedades y también cuál suele ser el principal acto, digamos, por ejemplo aquí uno de los principales delitos que se comete es el de daños contra la propiedad. En este tipo de sociedades ¿cuál sería? No, él habla, hay una diversidad de pueblos y comunidades a lo largo del mundo, a lo largo de la historia que sería imposible unificar y decir que exista un único tipo de daño, claro, hay que tener en cuenta que depende de la desigualdad que exista en cada sociedad y el tipo de estructura social, pues existe un tipo de delito o un tipo de daño más que otro. En las sociedades occidentales hay que tener en cuenta que vivimos en sociedades tremendamente desiguales, esa desigualdad hace que el delito más común sea el delito contra la propiedad. Pero en otras sociedades donde hay mucha más valoración de la igualdad, donde la solidaridad es mucho más importante, pues los delitos tendrán que ver con otros muchos aspectos, pero no se detienen en enumerar el tipo de actos antisociales, hay que tener en cuenta que además se parte de una visión distinta de la norma. Ahora hay que tener en cuenta que hay sociedades en las cuales la norma impone un equilibrio comunitario, es decir, el bien en una sociedad donde esté generalizado el interés por el bien común, el romper esa norma es un daño que afecta a la igualdad. Sin embargo, en las sociedades occidentales como conocemos, lo que ocurre es todo lo contrario, son sociedades tremendamente desiguales y la ley lo que protege es esa desigualdad. Entonces, hay un permanente conflicto social por el cual la propiedad es permanentemente cuestionado por las situaciones de miseria a las que se ve abocada muchísima gente, incluso no solamente por eso, hay que tener en cuenta que el capitalismo no deja de ser un tipo de organización social basada en la institucionalización de la avaricia. Y entonces, muchas veces, no es todo daño contra la propiedad una forma de apropiación debido a la miseria económica, sino muchas veces tiene que ver con el sistema de valores de la miseria moral que nos impone este tipo de sociedad. O sea, que hay delitos de pobreza, hay delitos de avaricia, pero todos esos delitos no dejan de ser daños provocados por la institucionalización de una serie de valores dañinos y antisociales. O sea, es importante distinguir una cosa de la otra, pero vamos, es imposible coger y responder esta pregunta de manera sencilla porque supondría homogenizar toda una serie de comunidades y sociedades que a lo largo del mundo tienen costumbres, hábitos, historias, circunstancias culturales muy diferentes, lo cual, no obstante, no deja de resultar una posible reflexión porque nos podría ayudar a entender muchos mecanismos de sociedades de todo el mundo, pero bueno, es complicado. Bueno, pues por ahora no nos han pasado más preguntas y por chat y demás tampoco he visto nada. Así que si quieres comentarnos algo más, si quieres hacer tiempo por si alguien deja algo o si quieres despedir, como tú quieras. Como queréis, Iñaki, yo creo que es un libro ahí denso y a lo mejor es interesante dejarlo aquí para simplemente invitar a todas aquellas compañeras y compañeros que nos han acompañado durante la transmisión o todas las que estéis allí en el local de Albacete para que cuando tengáis la posibilidad accedáis al texto y si no, pues al menos espero que os haya servido de inquietud para otros muchos textos relacionados con el anarquismo, la antropología, que nos puede seguir un poco para seguir reflexionando sobre los problemas de nuestro mundo, de nuestro entorno o de otros mundos lejanos que nos pueden dar pistas interesantes para construir un mundo mejor en nuestro día a día. Y por mi parte nada más, solo daros las gracias de nuevo a la CNT IT de Albacete y a todas las que estáis ahí al otro lado de la pantalla. Gracias a ti también compañero por haber colaborado estos dos días y esperemos poder hacer más jornadas en adelante y seguir haciendo las presentaciones de vuestras obras. Pues muchas gracias y esperemos que sea así, que nos podamos ver pronto y que sea más físicamente que online. Sí, que ya nos hace falta. Pues sí, gracias a todas. Un saludo compañero. Un saludo. Un saludo.